Informativo primero la gente En años anteriores yo veía muchas ciudades del país bien alumbrada y lo que he querido es alumbrar bien nuestra ciudad. Nuestra ciudad merece alumbrarla de esta manera. Estamos realizando desde el centro hasta el continente, alusivo a las costumbres del Pacífico. Como ustedes pueden observar, cununo, cuasá, hay marimba, encuentran lo que es el cangrejo, encuentran lo que son los caracoles, encuentran todas las costumbres del Pacífico. La sociedad portuaria nos está aportando 250 millones de pesos para este alumbrado navideño. Hay un compromiso de esta administración trabajar por la gente. Hoy lo que hemos querido mostrarle a la comunidad bonaverense es que hay un alumbrado navideño para que lo cuidemos y lo disfrutemos. Llenamos las expectativas que tenía el pueblo de Buenaventura. Realmente como lo dice el señor alcalde es un sueño que teníamos que Buenaventura se viera iluminada realmente en diciembre y gracias a Dios está cumpliendo. Elementos culturales propios de la costa pacífica son los que hacen parte de este hermoso alumbrado navideño que propios extraños disfrutarán durante esta temporada navideña. Estoy súper emocionada, he traído a mis hijos para que disfruten, vean lo bonito que es, estoy súper contenta. Los invito a que vayan a ver el amistad, están súper preciosos, vale la pena. Sinceramente es que el gobierno de primera vez la gente se lució con este alumbrado navideño para que todos puedan disfrutar de una navidad feliz, lo que Buenaventura se merece. En otras informaciones les contamos que durante la pasada semana se llevó a cabo la presentación por parte de los aspirantes a alcaldes menores en las diferentes localidades. Fueron escuchados. Iremos a votaciones para escoger la terna y posterior a eso enviársela al señor alcalde distrital para que bien él decide quién es la persona idónea para que ocupe el cargo como alcalde o alcaldesa local de esta localidad y la localidad de Isla Cascajal. Retornamos con estas hermosas figuras del Boulevard del Centro y la gente que está disfrutando precisamente de este alumbrado navideño. Este es el gobierno donde primero es la gente. Estamos trabajando para garantizar sus derechos y los míos. Hasta una próxima oportunidad.